muy buenos días a todos y bienvenidos un mes más al podcast de my remiendos yo soy miriam esto es un podcast de tejido y en el que vengo a contar mis dimes y diretes en el mundo del tejer mes de noviembre llevo desaparecida desde la pasada feria de lanas de la ciudad de soria subí el blog pues para enseñaros un poco cómo fue todo el proceso de montajes y desarrollo de dicha feria y bueno pues después me he tomado un tiempo de relativo descanso porque al final yo sigo trabajando y tal relacionado con el mundo de la lana pero sí que necesitaba desconectar un poco de pues de grabar de estar conmigo misma de o sea pues bueno un tiempo de recesión de quererme de cuidarme de escucharme y invertir tiempo en mí así que bueno pues después de este tiempo de standby pues este de vuelta y claro esto pues va para largo creo lo que me permita la memoria de mi teléfono no porque ahora sí que sí voy a intentar enseñar absolutamente con todas las cosas que estoy que no son pocas bueno este es el podcast número 42 el regreso estoy de vuelta como el año pasado al final el año pasado también un poco lo mismo no me tomé un pequeño descanso y luego volví bueno pues ya vuelvo a la carga y evidentemente también quería descansar más porque me apetece muchísimo hacer blog más este año de nuevo y no sé cómo lo voy a gestionar porque claro yo el año pasado estaba de baja y ahora tengo una tienda de lanas entonces es todo muy guay sabes porque puedo grabar muchas cosas dentro de pero claro también es que si estoy trabajando no puedo estar a grabar no sé si me explico bueno ya veré voy a intentar hacerlo lo mejor posible y de la forma más blog más posible y eso nada deciros lo de siempre yo soy miriam si has llegado nuevo a este canal me puedes conocer en todas las redes sociales como my remiendos y actualmente pues también tengo una tienda de lanas física en la ciudad de soria si has llegado hasta aquí pues te invito a que te quedes no voy a enseñarte a tejer pero sí que te voy a enseñar en todos los berenjenales en los que estoy metida y puedes pasar un ratito en compañía conmigo vale así que nada lo dicho me puedes encontrar aquí en youtube en instagram y sobre todo ahora en telegram es donde más activa estoy en tiktok vale importante os voy a dejar por aquí abajo aparte del enlace a instagram y al enlace tal porque al de ravelry que también tengo ravelry como my remiendos el grupo de telegram de la tienda vale a ver es un grupo de novedades que lleguen a la tienda de cosas pues promociones bueno promociones no ha habido eso es pero bueno pues patrones gratuitos de katia o cosas así vale esa está es un grupo enfocado a pues las cosas de la tienda sabes como tienda como tal vale en él también claro en él también está en el tema de mis madejas que si dios quiere pronto habrá cosas nuevas y entonces pues eso vale en también es donde gestionó ahora las quedadas en soria que por cierto hoy es sábado acabo de cerrar la tienda hace un poquito y hoy hemos tenido tejer y nos hemos juntado 10 sí 10 personas sí porque estaban las sillas completas por 10 personas claro ahora somos es muy guay todo porque tengo tres grupos de de gente que estoy enseñando más la gente que ya tejía más gente que va incorporándose pues que me ha conocido pues porque tengo la tienda y la feria y tal entonces pues ha sido una mañana pues muy guay muy entretenida no pues porque al final pues los grupos de entre semana está muy guay pues porque ya se van conociendo entre ellas y van haciendo equipo y tal pero luego ya el fin de semana juntarnos las que pues un poco de cada uno de los grupos y tal pues la que podía básicamente la que podía lo único que claro hay 10 sillas o sea tengo una tienda bastante grande o sea no es grande la verdad que el espacio que hay para sentarnos mesa y tal a mí personalmente es otro de mis sueños cumplidos no mesa grande tal pero claro evidentemente pues no cabemos más gente entonces toda la que venga bien recibida sea y bueno estas quedadas se llevarán a cabo pues cuando me pille bien evidentemente porque también estoy trabajando y tengo que contaros cositas lo que pasa que yo ya no sé si lo puedo decir bueno la semana que viene no va a haber tejer quedada y luego la semana del 23 yo tengo un evento relacionado con la lana aquí en soria pero bueno esto ya os lo denunciaré por instagram porque todavía tengo que pues hablar algunas cosas con la entidad que lo promulga y tal y yo pues preparar otras cosas entonces pues también es un poco que pues que yo me gustaría tener mi tienda o de de lleno de gente de tal pero yo también tengo que hacer cosas dentro de tal pues hay que sacar adelante el trabajo evidentemente sabes vale ahora ya después de esta chapa de cinco minutos que llevaba yo mucho tiempo calladita empiezo con proyectos terminados ninguno pues sabéis porque porque mucho abarca poco aprieta y estoy con 18.000 no son todos los que tengo empezados pero casi a deciros no voy a barcelona por eso estoy grabando ahora porque luego ya empieza algún de vídeos de barcelona tal no voy a barcelona evidentemente yo ahora no le tengo que pedir permiso absolutamente a nadie para poder desempeñar con mi vida lo que quiera pero no o sea no es viable no ahora mismo no pues no me da la economía para irme hasta barcelona otra feria y tal entonces bueno la que sí que voy es en febrero a madrid pero el viernes porque cuando quisimos echar mano de las entradas pues del sábado ya no quedaban pero bueno que tampar ya yo el viernes estaré por madrid tal y ya a más largo plazo pues ya no sé no sé más vale así que nada venga empezamos proyectos terminados ninguno pero casi así que empiezo con los pero casi el primero merendera 2 este proyecto lo empecé para una muy buena amiga que viene todos los años a ver mi querida feria y yo quería regalárselo para lo que lo tuviera la feria pero es que estaba tan liada los días de antes que yo intenté hacer lo máximo posible pero no fue posible pues porque no o sea me han faltado manos horas de vida y me ha faltado me ha faltado mucho hecho porque a ver que os lo enseño esta es la el delantero y esta es la trasera tengo retomados ya el elástico de este lado y me faltaría solo el cuello vale pero y bloquear vale novedades de este merendera neck warmer digo diseño ceci knits hola ceci si me estás viendo es una de las integrantes de my knitting closet fue la diseñadora de del proyecto de la feria de lanas de soria desde 2024 y en este caso yo el primero ya lo visteis que me lo tejí con la fitness suri de ellas que es un lanón pero en este caso mi amiga es alérgica a la lana y entonces pues vino un día la tienda y sobó todas las que existen y nos decantamos por la alabama de katia que es un algodón con acrílico 50% algodón alabama clásico básico de katia alabama 50% algodón 50% acrílico para tejer con agujas del 3 y media al 4 50 gramos 105 metros y esto así es como pues esto le quedan dos ratos es que es quizás sea de lo que más estoy cogiendo últimamente bueno es que claro ahora tengo en varios sitios me explico cuando rara vez tengo tiempo en la tienda estoy con unos calcetines bueno y también estaba con una chaqueta que me traje a casa pero como yo quería haber grabado podcast la semana pasada pero pasó todo el tema este de lo de valencia que por cierto luego os contaré de la iniciativa tan maravillosa que ha tenido ni timbu y mar de ovillos entonces pues no creo consideré que no era oportuno grabar podcast entonces bueno como ahora parece que las cosas siguen exactamente igual pero la vida tiene que continuar y yo al final tengo aquí acumulado tremendo pues bueno creo que este es el momento pues porque es que luego ya tengo los fines de semana pues con cosas que hacer y ya está pues entonces eso así que el primer proyecto en marcha casi terminado espero enseñaros los blogs más porque será lo próximo que empezaré a grabar y pues eso recomendable a todo el mundo si hay gente que sigue metiéndose en el grupo para seguir tejiendo lo y tal al final es una prenda apta para este tiempo ya y eso me está gustando mucho me gusta mucho el alabama es una lana que yo ya había utilizado este jersey está tejido con alabama tiene muchos años y es una lana pues que envejece muy bien que no es lana que es algodón algodón y acrílico y envejece súper bien ya lo veis o sea me está gustando mucho tejerla pues ya los habéis visto que es una lana que yo ya había tejido hace muchísimos años y bueno pues queda muy definido el punto algodón es que es algo es que no pues el algo no queda muy definido tal no llevaban mercerizado pues eso bien me gusta mucho primer proyecto vale segundo proyecto que me tengo apuntado chaqueta relacta en un creado pues la segunda que más cosas estaba haciendo todo el bolsón porque llevo voy con todo chicas y como me la como voy para y apagada para que vaya para que apagada y no sé dónde la voy a terminar pues me llevo todas las madres de más y merino esta lana la compré en el confinamiento si el confinamiento cuando cerraron las tiendas de lana me llevé a un uso entera de las diez madejas y nada creo que ya os lo enseñé hace mucho tiempo es el relactar un holmes de elijante la chateta es muy mona pero yo creo que no le voy a hacer el bolsillo como me gusta mucho como queda de hecho ahora mismo estoy en agonías porque pienso que bueno me llega la lana pero bueno no obstante como es una lana extra mega gorda aguja del 8 tengo por ahí unos restitos nada fosforitos de unas drops pues por si no me llega para meter la salana y ahora me dirás mar y tienes una tienda katia si tengo una tienda katia pero esta katia ya no se fabrica con lo cual porque pues porque ya no se vende vale entonces el creo que en un podcast y que os enseñé que tenía esta manga bueno pues ya tengo las dos tengo las dos mangas y es verdad es decir que en casa me cuesta muchísimo tejer la lana oscura porque la luz que tengo pues no es tan buena como la que tengo en la tienda y como la tienda está todo blanco muebles paredes techo todo blanco 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 pues me resulta muy fácil tejer allí veo muy bien el tejido oscuro en esa tienda o sea y hay muy buena luz macho tengo muy buena luz tengo un buen garito la verdad y tengo el cuerpo montado vale que tengo hecho el elástico 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 y un poco del cuerpo vale 300.000 puntos aguja del 8 y en este caso sí que estoy utilizando agujas de nick pro las main fundes con el cable de 360 que este cable lo tenía puesto en un char pero como medio cuarto de hora pues lo metí en esta y nada pues muy contenta aguja el elástico de los puños con un 5 y el resto pues va con un 8 y muy a gusto la verdad que me gusta me está gustando mucho y creo que va a ser de esas prendas que me voy a poner pues muchísimo porque es que yo he visto mucho de negro y la historia que ha pasado también pues mira no es por nada es que ha sido dejar el lidl y engordar de felicidad entonces ejerceis tan épicos como por ejemplo porque tenía una especie de alpaca y tal pues no me vale este otro que lo hicimos unas cuantas personas que era de la jante también el nordisca tampoco me vale pero el nordisca no me vale de tetas para abajo entonces cabe la posibilidad que si en algún momento de la vida me quito la mitad de los proyectos que tengo empezados pues lo deshaga y vuelva a hacer la mitad del cuerpo para abajo porque el lana de sobra me sobró bastante o sea podría hacerlo subirle detalle del cuerpo de separar mangas para abajo vale proyecto número 2 el chal del que os estaba diciendo yo este chal lo empecé a ver que esto es otra cosa que esto voy a enseñar después este chal lo empecé tras la pasada feria de soria 2023 con unas canillas que pelovillas de que le compré a ester y javi desde lana y pues lo he vuelto a retomar pues porque ha habido días en los que me parece difícil a tejer todo del derecho al final luego me también me di cuenta de que estaba tejiendo muchas cosas en oscuro el morado eso es medio oscuro el negro es oscuro de todo o luego voy a sacar otra chaqueta que también tengo empezada que es muy oscura y vengo cansada y la es que solo tengo ratito para tejer pues desde que cierro la tienda a las 8 de la tarde mientras que voy a 8 y media hasta que cero a las 9 y media pues tengo ese ratito para tejer y pues eso lo que digo en algún momento raro en la tienda que tengas libre para tejer pero no suele ser lo normal vale este chal a ver que voy a sacar aquí los papelotes es de es el baux y sal de jennifer weisman que en instagram los podéis encontrar como chu warts bueno os lo dejaré escrito por aquí me gusta muchísimo los diseños que hace esta chica muchísimo o sea el otro chal que tengo de la con una canilla también las canillas de lana también es de ellos digamos que tienen muchos diseños enfocados a lanas rústicas y así no y a mí la lana rústica pues ya sabéis que me gusta un montón y en soria pues me parece muy práctico sí que es verdad que todavía no estamos teniendo un frío de frío 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 porque ahora mismo la temperatura es bastante agradable de 8 grados claro ahora os estáis echando la mano a la cabeza a la gente que vivís en la costa y así y estaréis diciendo temperatura agradable de 8 grados y para mí temperatura agradable es 8 grados o sea sé que voy con este jersey detrás debajo llevo camiseta de manga corta y voy bien sabes o sea no necesito más si fuera invierno invierno iría con este jersey debajo pues una camiseta de manga larga porque ese es el real invierno soriano pero la verdad que la temperatura este año está siendo bastante agradable entonces pues estás ahí y no sabes que muy bien como ponerte las cosas bueno total el chal a lo que iba este se hace con dos así como muy discreto rosa flúor total se hace con nada es muy sencillo bueno si es que es todo punto bobo o bueno punto bobo y punto revés o sea punto jersey eso que es muy sencillito voy pues casi por la mitad ves es algo muy sencillo y luego voy a llevar esto aquí debajo que es lo que le da en sí la gracia al chal y tal digo si me sobrara le volvería a meter los tres pomponazos gordos aquí borlas por ponernos borlas aquí abajo para que pese un poco para que pese que tampoco es que pese mucho pero bueno y pues eso un chal de los de toda traya porque yo al final el marrón me lo pongo una barbaridad y este pues me gusta mucho parece un color pues muy apropiado para mí me gusta un montón vale eso muy bonito muy bonito pues eso que voy casi por la pero bueno que es de estas cosas de agustera de no pensar que solo tienes que hacer los aumentos en los laterales y tal y bueno si que os gustan los patrones que vayan enfocados a lanas más tipo rústicas pues estas las mota tal pues está estos de chugars tienen muchísimos patrones aunque sí que es verdad que el otro día me enamoré muchísimo 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 que caso comete un sacrilegio porque Esther y Javi compartieron en el perfil de de lana un jersey preciosísimo espectacular con muchísimos ochos por todos los sitios o sea una cosa como muy bestia ¿sabes? muy bestia y estaba hecho con las canillas de de lana en un azul eléctrico o sea es que lo vi y le dije por favor me podéis decir al señor que ya tengo el patrón no lo he comprado pero me lo he guardado en favoritos y en ese momento pensé en cometer un sacrilegio porque me gustó tantísimo pero tantísimo de decir yo necesito eso que estoy a punto de deshacer esto y hacer un jersey de ese rosa pero luego pensé con sangre fría y dije va a ver Mari tienes guardadas las motas rosas fosforitas en la tienda dejas el chal ya que no que tienes muchos proyectos empezados etcétera te termina algo vale entonces pues no cometí ese sacrilegio voy a seguir adelante con este chal porque me parece pues eso pues un color muy bonito es que es muy cómodo de tejer es que no hay que pensar prácticamente nada entonces pues ahí voy vale tercer proyecto luego o sea esto que os lo he enseñado aquí que lo tenía en esa bolsa porque no le he adjudicado bolsa todavía esto que es esto lo hice el sábado pasado mientras estaba felizmente descansando en mi sofá porque lo que os he dicho antes Knitting Boo MJ y Mar de Ovillos Mar han organizado un tejido solidario para mandar a los niños y mayores afectados por la dana en Valencia entonces pues yo pues en ese momento pues yo solo me apetecía tejer para ellos entonces cogí lana que tenía en casa que es 50 acrílico 50 lana merina de lana ser stock del año que es y hice este gorro a mi marcha como yo antiguamente hacía los gorros ahora le tengo le tengo media oreja hecha le haré otra media oreja y luego lo canica tuare y tal pues como pues la verdad que he de deciros que disfruté muchísimo tejiendolo o sea sin patrón está tejido sin patrón todo pues yo a mi marcha como pues eso a mi bola y es verdad que dos horas y media o así lo tenía hecho y la verdad que disfruté muchísimo tejiendo pero muchísimo esto es una lana sexto y he perdido ah no esto pues también es de hace de cuando reino carolo sabes lana sexto merino osfor acrílico lana merino color 69 esto ya no existe pues tampoco lo tenéis que buscar ni ni Dios que la funda y dije bueno pues mira pues ya está esto se puede meter a la lavadora hasta 30 grados pues ni tan mal y eso pues lo que os decía que que estoy disfrutando pues porque al final pues tú sabes que va a ayudar a alguien también pues a mi también me llena por dentro y eso que si queréis y no os habéis enterado que lo dudo porque hay una barbaridad de gente y cosas que me parece maravilloso ¿no? porque al final a todas el tejido nos ayuda psicológicamente es así entonces si tú vas encima de que tú a ti mismo te ayuda el tejer con lo que tú tejas puedas ayudar a otra persona pues creo considero que suma todo el doble ¿no? entonces pues la yo sinceramente pues soy así ¿sabes? yo pensaba que la gente iba a reaccionar muy guay y efectivamente la gente ha reaccionado muy guay ¿sabes? pues porque otra cosa no pero una vez más el ser humano está demostrando que en este país pues somos humanos y nos ayudamos mogollón y ya está que que luego seguramente Cuezanabas en todos los sitios o en todos los sitios Cuezanabas es de manual las mejores familias que se dicen pero joder es que es muy guay ver la tele y ver que pues todo el mundo está colaborando con el mayor o menos medida dentro de cada las posibilidades de cada persona porque ya se sabe que cada persona pues tiene su vida personal y tal pero me parece maravilloso el apoyo que está recibiendo Valencia pues ya está yo pues he mandado cosas y voy a colaborar con esto y seguiré mandando cosas más adelante porque lo que ha pasado allí no va a estar solucionado ni en un mes ni en dos o sea ya está entonces pues eso pasaros por los perfiles si no os habéis enterado y queréis participar pasaros por el perfil de Mar de Ovillos o de Nitin Bu uy ¿cómo se llama la otra señora? que se está ayudando una mano que se está echando una mano hicieron el otro día un directo muy guay parece una señora encantadora yo no la había visto nunca ni la conocía ni nada y me parecía un encantado de señora entonces pasaros por ahí y os metéis en su grupo de Telegram que son ellas las que lo están organizando todo y yo en Soria pues soy punto de recogida si vives en Soria y quieres colaborar y quieres participar metete primero en el grupo para que sepas las bases las bases porque al final hay una barbaridad de gente y todo tiene que tener un orden porque es que si no se puede ir todo al garete entonces es mejor perdón que paséis por allí le hais las bases y luego si queréis entregarlo aquí en Soria pues yo soy punto de recogida punto de recogida del 25 de noviembre al 29 de diciembre ¿vale? y ya está así que pues eso colaboramos todos bueno al final pues es que si a nosotros nos pasara también nos gustaría que a alguien nos echara una mano yo no tengo hijos pero sí que tengo una abuela y sí que es verdad que cuando pasó esto y yo la estuve viendo y tal yo es que se me ponían los pelos de punta macho de ver los vídeos y es que hay cosas que me afectan ¿no? y entonces pues yo pues la tengo en una residencia y no está en Soria capital o sea yo no podría o sea si en el supuesto caso de que eso pasase ¿sabes? aquí porque al final tú te pones en la situación de esa gente porque nos puede pasar a cualquiera ¿sabes? y... joder macho y ver los vídeos de la pobre gente mayor en silla de ruedas que no pueden andar y que les va cubriendo el agua y el otro día vi un vídeo de que habían encontrado a un parapléjico que seguía con vida pero estaba floteo a tres días flotando o sea se me parte el alma es que se me parte el alma se me parte el alma tío se me parte el alma o sea porque santa desgracia tiene ya la pobre gente mayor que se ha pegado toda su puta vida trabajando que la vida hoy en día no es cómoda para que podamos cuidar en casa de nuestros mayores como se hacía antiguamente entonces los tienes que meter en una residencia por obligación aunque se te parta el alma pues porque tú no puedes ¿sabes? yo por ejemplo en mi caso pues es que estoy yo sola o sea es que no tengo a nadie es que es imposible y la casa de mi abuela también no está adaptada o sea es que son mil handicaps ni siquiera mi propia casa está adaptada mi casa tiene escaleras el baño completo está en el piso de arriba mi abuela no está para subir muchas escaleras ¿sabes? o sea es que entonces pues te duele pues te duele entonces tiene que ser horrible o sea horrible eh pues eso porque ya bastante carga tienes tú bueno por lo menos a mí me pasa ¿sabes? que luego yo sé que hay gente por ahí que no quiero decirlo pero sí que es verdad porque yo lo veo porque al final yo ahora tengo a esta abuela pero hace muchos años tuve a la otra abuela que ya falleció ¿sabes? y sí que es verdad que hay gente que me jode decirlo pero es que es verdad que hay gente que las mete en una residencia y si te he visto no me acuerdo chico y yo pues no puedo con eso no puedo para mí mis abuelos para mí es que me han debido educar muy bien ¿sabes? entonces pues para mí mis abuelos son personas pues muy importantes en mi vida y ya bastante duelo llevas tú de hacer algo porque es que al final es que eso es como meterlo en una puta cárcel ¿sabes? o sea pues yo por un boludo es que mi abuela pues algún día pues la atrevo a su casa tal o la traje a ver mi tienda o pues bueno pues días esporádicos ¿no? pero al final tu día a día sabes que nunca más te va a volver a hacer tus albóndigas preferidas sabes que nunca más muchas cosas y eso ya es un duelo en vida ¿sabes? y es doloroso evidentemente porque cuando tú quieres a tus familiares pues es doloroso y entonces pues ya la situación de la gente de ahí es que no o sea pues que ya está que empatía que puede pasar a todos y que la vida son dos días y es que es que lo llevo diciendo desde desde aquel podcast que muchas me decís en Navidad o sea el primer año de ahí que yo grabé y yo decía pasar las Navidades con vuestras familias disfrutarlas aprovecharlas y luego nos encerraron tres meses parece que decreto las cosas que no voy a decretar nada solo que esto ha sido una tragedia que espero que no se vuelva a repetir ¿sabes? pues porque no que nadie se merece lo que esta gente está viviendo y que bueno pues que la gente mayor y los pobres niños pues no tienen culpa de nada porque nosotros pues dentro de lo que te pues ahora nos toca currar como han currado ellos y ya está sabes es que no hay más vale entonces otro proyecto en marcha eh siguiente a ver ah la chaqueta pluma me lo se apunta es que tengo el chocho padre aquí chaqueta pluma ¿por qué le llamo chaqueta pluma? pues porque la lana se llama pluma es una katia que yo compré en mi tienda el patrón no sé si os lo puedo enseñar porque como soy un poco gitana no lo vais a ver oh bueno es una chaqueta ¿vale? y bacalada ¿vale? es un patrón de katia de la revista de verano All Seasons de Concez o Concez All Seasons y la lana es esta una Concez pluma yo estoy utilizando el color 80 que es el azul marino y estos son 50 gramos 150 metros para aguja de 4,5 a 5 y la composición es 85% algodón 15% poliamida es esto es pelo o sea es un pelo de algodón entonces yo consideré que esto es una fibra como muy ponible para el entretiempo soriano para el tiempo agradable que hace ahora para el tiempo agradable que hace ahora esto queda tejido va el diseño va por ves he sacado las agujas porque son las que estoy utilizando con el box y sal eh a ver maricardo el derecho el derecho sí os estoy enseñando el derecho va calado es un punto súper sencillo súper sencillo ya sabes que esto es de katia no y va tejido en plano vale esta es la espalda eh luego pues haré los dos delanteros uniré y luego como la manga es tubular que no lleva disminuciones ni nada pues voy a coser primero la pieza delante y de atrás juntas y luego voy a retomar los puntos juntos para así tejerlo con las minis eh haciendo su correspondiente adaptación porque claro aquí tengo cara y revés y en el circular solo es de la cara pero bueno para algo sin merced ahora así que lo iré adaptando con mi sabidurida lo iré adaptando vale llevo ahí ese marcador para saber que eso es el lado de la cara y nada pues me parece muy buena no sé si estáis viendo es que es es que es un tejido raro es un tejido raro pero bueno a mí me gusta es muy agradable es muy suave pero sí que es verdad que le da un rollo como si estuviese más envejecido y tal me gusta bastante bastante entonces pues este es otro proyecto que tengo en marcha el cual he parado porque ya os he dicho que ahora lo tengo las agujas en el en el chal rosa porque llevan el mismo número y creo que de chagú no tengo agujas de 5 creo que no que por eso dices pues copia tienes una mercería si lo que tengo que hacer es terminar proyectos no seguir comprando porque tengo gana para 18 vidas entonces pues pues eso no si supieres lo que tengo guardado en la tienda para comprar estoy esperando a tener un mes sueldo y entonces pues cuando tengo un mes sueldo la mitad me lo voy a dejar en mi tienda porque esto os voy a decir una cosa esto da igual donde trabajas esto ya no es porque yo tengo una tienda me lo voy a explicar yo hace muchísimos años que en mis 20 años yo trabajaba en Bershka me gastaba un dineralón en modelitos también tenía mi casa alquilada me lo podía permitir tal vale perfecto perfecto pero la gente que trabajáis en comercio si habéis cambiado de trabajos y tal es que ahí donde trabajes en comercio te dejas una pasta que flipas porque yo en el Lidl después durante 10 años compraba cantidades ingentes de compras todo me venía bien todo me venía perfecto no obstante sigo haciendo lo mismo cada vez que subo al Lidl me llevo un carro como si fuéramos 18 en casa y soy yo sola pero es que a mí me gusta probarlo todo de la comida y tal bueno pues con la ropa me pasaba un poco parecido también los 20 años sales de fiesta jueves, viernes, sábado, domingo sales todos los días de jarana y entre semana también salía a tomar algo un ritmo de vida totalmente diferente al ritmo que tengo actualmente ahora pues me he gastado el dinero comprarme lanas para quedarme en casa pues eso cada cosa a su tiempo pero sí que es verdad que allá donde yo haya trabajado pues te puedo decir que un 30% de salario me lo gastaba en ese mismo sitio en comprar porque al final estás todo el día viendo la mercancía y te apetece todo y a mí es que todo me pilla bien la comida la ropa la lana todo me pilla bien todo me pilla bien si trabajara en una tienda de electrodomésticos pues seguramente que me antoja se me antojaría el cambiar los electrodomésticos cada menos tiempo que yo ahora mismo los cambio cuando se rompen pues porque este lleva una pirónisis no sé qué y este lleva un super frost tal cual pues seguramente seguramente porque al final pues a mí me pasa esto esto es una reflexión mía propia yo no sé si el resto de gente que trabaja en comercios os pasa lo mismo que acabéis comprando ahí donde trabajáis pues mucho más de lo que realmente necesitarís porque yo ahora mismo voy a hacer la compra una vez al mes y voy que tiro que te vas o sea pero tiro que te vas o voy a la tiendita al lado de casa y tal y voy meduneando o sea nada que ver con las compras estratosféricas que yo hacía líder o sea eso era oferta no sé qué bingo cuatro botes de detergente me duro todo el año o sea una cosa bárbara una cosa bárbara y ya como en la época de la pandemia y tal bueno aquí yo era ya un gacaposa también a mí me daba igual porque yo tenía que ir todos los días pero cuanto más ves a la gente comprar más compras tú o sea es que esto es así de manual por lo menos conmigo misma vale chaqueta pluma ah me he dejado otra cosa chaqueta pluma eso otra cosa con la que estoy en marcha que esta sí que le he dado bastante candela estos últimos días te voy a decir que soy la más retrasada de todas esto estoy con unos 80 retros que tengo un grupo de tejedoras en la tienda que lo estamos haciendo en el grupo de los jueves están todas haciendo calcetines y en este caso pues como yo no tenía lana de calcetines pues tenía que probar no tengo 18 manejas de lana de calcetines pocas digo perdón por el corte pero ya os he dicho que tengo la memoria del teléfono un poco así así que voy a intentar acelerar más vale lo que os estaba diciendo tenía que probar las simétrics de Katia que por cierto vienen fatal ovilladas se desbalagan de enteras y entonces estoy haciendo los 80 retros que quedan muy bonitas tejidas hasta la lana y es muy la verdad que me ha sorprendido para bien porque yo la única Katia que había probado de calcetines era una hace mil años de con calceta el año pasaba en blog más aquel único de calceta que tal así que eso pues eso aquí estoy con mis ochentitas retro para regalárselos a mi colega y tal y para el cual que ya por su cumpleaños por agosto no estamos así así que otro proyecto en marcha este ya esta tarde ajóltalo y luego ya la caña y luego ya haré el otro par vale así que eso y luego a ver que me queda por ahí me queda por aquí el MCAL también empecé el MCAL pero he parado porque hay que pensar hay que estar concentrada y yo no lo estoy entonces vamos a ver por donde van las cosas con los mueres y las vaya Cristo tengo un punto bueno tengo unos tapones de vital chus muy a juego con la lana a ver que os voy a enseñar la lana la lana la compré en la feria de lanas de Soria vale mis colores elegidos el MCAL no me acuerdo como se llama Dynamo Dynamo este año vale y él decía que me tirase el Moher y tal pues yo lo estoy haciendo como Moher directamente es un Moher un morado flor de Knitting Boo y este verde Super Beetle Chus del Roble Edad de la Santa este verde es Merino 60% Merino Super Wash 20% Seda 20% Nylon y este es pues Moher que no lleva más no lleva nada más sí 36% o sea 64% Sig Moher vale y lo que yo tengo hecho pues aquí está ay de verdad que cosa de cosas todo me explico ahora la virgen de la maleta es que es todo que mal lo guardé a ver estaba yo que me he ido y he vuelto vale solo he obviado una ahora que ya está terminado el MCAR estoy viendo la gente y eso y yo tengo cantidad suficiente espera que os lo enseño es que no puedo no puedo dejar esto así o sea esto esto es un es que no puedo dejar este Moher así la verdad que este Moher para ser Moher se deshace bastante bien bueno claro iba a ser entonces pues se deshace bastante bien estoy muy a gusto trabajando este Moher de MJ de Nitin así que si la veis creo que en Sevilla de Robledal no tengo nada más que añadir porque ya sabéis que soy muy fan de las lanas de Robledal y habéis visto que tengo un montón de lanas de Robledal y esto es una puta fantasía o sea lo estaba disfrutando tejiendo lo diré que me estaban escribiendo lo estaba tejiendo y lo estaba disfrutando muchísimo ¿por qué? pues porque al final ya lo diréis todo este tejido es para mí sí pero ya casi son como obligaciones porque he tardado demasiado tiempo en terminarlas entonces como que pesan ¿no? y este era proyecto nuevo y tal y Pascual era consciente de que no iba a poder ir al mismo ritmo que el resto de mortales que lo están haciendo porque pues no puedo estar yo en la tienda tal y cuando vengo me apetece desconectar y cuando desconecto me apetece no pensar con lo cual tejo pues cualquier otra cosa que no sea de pensar el chal los calcetines el merenderas tal pues es que pues eso y este es de sentarte tranquilamente y prestarle atención pero pues eso en la semana pasada podría haber hecho eso que me quedé todo el fin de semana en casa que tenía tiempo pero no lo hice porque me puse con el tema de los chavales de Valencia entonces pues así llevo esto bueno a ver estos tengo todos los tres hechos y me puta flipa o sea me parece muy guapo tío me parece muy guapo pero es que a mí se me puede estar yendo un poquito más la puta olla porque tengo mucho fingering fosforitos y tal entonces no sé si cascarme un Stephen West a lo muy de Stephen West o hacerlo todo con esto que tengo lana suficiente porque si no ya estamos como que luego me sobra que me va a sobrar pero me va a sobrar menos ¿sabes? no sé qué hacer tengo los semicírculos y tal para unirlo pero es que me parece fascinante o sea me está quedando muy bonito sí que es verdad que el tema del brioch ahí ya voy a jugar mira en el tema del brioch yo no he hecho nunca brioch entonces como no quiero joder el moer que es donde él mete el moer ¿vale? pues yo voy a rescatar que tengo por ahí una seda preciosa de tanana morada que me hice un chal de ¿dónde iré? joder bueno el cal 8 de marzo que organiza la albanitz yo hice un chal que se llamaba chal laguna que no me acuerdo de su diseñadora pero es que es muy probable que esté en este cuaderno apuntado porque paso me apunto yo las cosas lo que pasa que he tenido que cambiar de estoy apurando las últimas páginas y luego os cuento porque porque ya se me lo he gastado este cuaderno aquí estaba todas las movidas de las ferias y luego pues podcast 41 bueno sabe dios en este cuaderno estará en algún sitio pero no sé ¿Greta Mensen? no no me acuerdo no me acuerdo bueno pues un morado muy morado un morado muy ácido muy bonito muy tal que es una seda con mucha caída entonces había pensado que le voy a meter ese porque creo que es prácticamente este mismo morado en el trozo que hay que hacer el brioche y así voy con la merino seda y con la otra que también es seda y tal y voy a jugar con esas texturas y así termino ese resto que ese resto era como 200 metros casi que me quedaba una barbaridad me suena una barbaridad así que nada y llevo pues los topes a juego muy ideal todo es que está muy guay está muy guay vale en mecal vale pues eso muy feliz muy contenta aquí tengo mis 300 marcadores y tal y y eso pues otro proyecto pues ya van unos cuantos proyectos que os enseño vale y ahora el otro día también estuve cosiendo un rato que me puse con la máquina y tal porque tenía estas telas cortadas que necesitaba un neceser para mis potingas de la cara maquillajes y demás y entonces pues eso aquí lo tengo pues eso lo he cosido lo he entretelao y tal lo he puesto un forrico y aquí está pues terminado y ahora solo me falta llenarlo de potingas hacer purga porque tengo como un neceser enorme de lo cual más de la mitad de las cosas están gastadas ya no pintan o no sé qué y entonces pues hay que hacer purga porque yo no sé si a vosotros os pasa pero a mí me pasa o sea el estuche de lo que vienen siendo las pinturitas esos diógenes se acaba uno no lo tiras pero ahí lo dejas ¿sabes? o sea absurdez o sea tengo correctores de ojos de estos que está la barra vacía está ahí ¿por qué está ahí? pues no lo sé pero está ahí entonces tengo que hacer purga luego el otro día fui a coger un lápiz negro de ojos y ya no pintaba o sea de la de años que llevaba ahí pues lo compré otro tiré el anterior ese sí ese sí que lo tiré porque esto ya ha sido de madre entonces voy a hacer purga en algún momento de estos que ya ahora que llega llegó el invierno no me voy a quedar en casa y tal así que eso pues ya está pues otro necesito así como me he dicho ni tanto no me gusta aprovechar las teltas que tengo en casa me gustaría hacer cosas para no tengo tiempo vale y luego nuevas adquisiciones de la Feria de Ananas de Soria 2024 lo del MCAL era lo que tenía clarísimo que tenía que comprar en la Feria para el MCAL entonces pues no quedó ahí la cosa no he comprado mucho la verdad que no he comprado mucho pero sí que es verdad que ha habido gente que me ha regalado cosas y entonces voy a empezar a enseñar los regalos vale lo primero Sheila de Logroño hola bonita me hizo un regalo maravilloso bueno me hizo varios a ver aquí aquí tengo más cosas de más gente que ya no me acuerdo bueno sí llevan sus mis cositas tus cositas me regaló este llavero de huellitas y unos marcadores que esto resina muy chula y molan un montón y tengo que bueno voy a hacer cambio de llaveros también estoy es que a ver después de este tiempo de recesión y cesión pos feria de lanas de soria considero que mi vida ha pegado un cambio este 2024 como ya habéis visto ha sido un cambio bastante grande pero sí que es verdad que para mí personalmente ha habido un antes y un después en mi vida tras la feria de lanas de este último año por muchísimas circunstancias y ya está entonces bueno yo cuando hago estos reseteos de vida porque al final la vida te obliga a hacerlos o sea pues creo que al final pues bueno pues por situaciones pues las situaciones cambian y bueno pues ya está entonces pues yo cuando eso hago purga de todo en general pues cambio los llaveros de casa estoy en una casa nueva cambio los llaveros de casa me cambio los pijamas todos hago purga pues pongo todos nuevos soy muy propensa a hacer este tipo de cosas cuando me cambia la vida pues porque al final bueno pues dices estás montando una tienda bueno claro me he montado una tienda porque tengo una lesión en el hombro el cual cada día me acuerdo más de qué bien he hecho de largarme de allí porque ahora que empieza el entretiempo ojito con el hombro pero bueno como la seguridad social funciona como funciona pues ya está solo hay que haber visto cómo funciona todo ahora lo podéis ver en la tele entonces pues pues también estoy esperando unas pruebas médicas desde hace tres meses y no me llaman menos mal que eran con prisa entonces pues eso he hecho un reset ¿no? entonces vais a decir mira tengo las cosas de la feria todavía en la bolsa sabes yo terminé la feria y dije hasta aquí desconecto ya está ¿sabes? me necesito a mí misma me necesito cuidarme y necesito quererme más a mí y dejar de priorizar tanto a los demás entonces la hostia de la realidad la primera feria fue mi sueño cumplido y la segunda también lo que pasa es que este año pues me llevo a muchos sofocos ¿sabes? pues por situaciones vividas desagradables ¿sabes? y yo soy una persona pues que empatiza mucho con las personas y pues luego me pego hostias y ya está pero como a todo el mundo si es que lo que me ha pasado a mí pues le pasa a todo Dios o sea que es que yo tampoco soy aquí ninguna mártir pues ya está pues el hijo está aquí y entonces dice resetea cuídate me maté me he cambiado el pelo ahora me empiezo a cuidar ya las uñas otra vez o sea yo me había dejado a mí misma muchísimo por destinar todas mis energías a la feria y ya está pues como ha pasado pues dije pues esto se queda aquí yo voy a seguir tejiendo yo voy a seguir disfrutando de todo pero yo necesito desconectar y es lo que hice entonces sigo teniendo las cosas aquí y eso regalitos pues los marcadores estos de resina esto ya esto ya ahora que ya grabó el podcast tampoco quería sacarlo porque me pasa un poco como Paula de Meeting Pit English que le llegaron las cosas y tú que grabas pues me pasa lo mismo como empiece a desbaratar las cosas de hecho hay cosas que aquí no tengo hay un libro que me regalaron que no lo tengo aquí porque lo tengo en la tienda hay una madeja grande de Uveo que me dieron también madejas tejerlo que es que lo tengo en la tienda tengo otras tres madejitas que me mandó Katia pues yo no sé por qué porque al parecer debe ser que se te mandan cosas porque un día me dijo la comercial que igual en Navidad me he llegado algo si había sido buena gente uno no lo sé bueno total tres madejitas chiquitinas tal de unas calidades que yo no tengo para que las probara y tal que no lo tengo en la tienda entonces pues eso lo tengo todo junto y no he tocado nada vale pues esto es de mis cositas tus cositas muchas gracias y este llavero va para mis nuevas llaves de casa aunque la moza de la llavero de la tienda se me está jodiendo vale Sheila de Logroño me hizo esto que son los siete chakras que lo tengo que llevar a colgar en la tienda aunque ayer es que también estoy cambiando cosas de mi casa claro me voy a tapar pues estoy cambiando cosas de mi casa y tengo una cosa colgada encima de mi cama que me mola mogollón pero creo que igual colgo esto de la lámpara porque son los colores de los siete chakras y yo ya sabéis que en estas movidas me molan que flipáis ¿sabes? y está curradísimo y huele que flipas o sea gracias Sheila un beso enorme y de recuerdos a Lucas me mola mogollón me mola mogollón o sea es que es una pasada o sea es que es una currada es una currada una carta preciosa y maravillosa luego tengo esta pulsera que me la regaló también otra señora y me la fui a poner allí pero me queda mogollón de grande entonces lo que como yo soy una persona que le gusta llevar muchos llaveros en sus llaveros mogollón mogollón tampoco mogollón tengo que ponérmela aquí lo que pasa es que aquí todos los días me cambio las piedras dependiendo de la vibración y la energía en la que yo me encuentre vale entonces tengo esta que no sé dónde me la voy a poner pero me la voy a poner había pensado en que igual hago un llavero con ella y la uno al otro y así lo llevo siempre conmigo porque yo soy de esas personas que luego cuando la vez que se ponen las cosas nos la quita aquí tenemos a Montserrat a esta de Montserrat que me la trajeron en Feria 2023 y lleva conmigo desde ese momento esto y mal no recuerdo esto no sé si me lo regaló Malugenia o quién fue bueno esto es un ángel de la guardia guardia no de la guarda que me regaló es que creo que fue Malugenia creo que sí y me lo voy a poner porque se lo dije a ella y me lo voy a poner en esta cadena con esto y la voy a llevar siempre conmigo vale porque estos yo son mis mis cosas que yo siempre llevo el tetra y una matista la matista va siempre conmigo y este lo voy a meter aquí tiene ángel de la guardia que falta que me hace pues me regalo con cabeza es que hay gente que ya me hay gente que yo se dio cuenta de que a mí algo me estaba pasando por eferia y tal y bueno pues la gente ya la gente que me sigue desde hace mucho tiempo es que es que yo soy como soy entonces pues a mí hay cosas que se me botan en la cara entonces pues eso y luego Sheila también me regaló esto que me parece una fantasía porque a mí estas movidas me demoran un montón que son semillitas a ver lo van así pero estos son semillas cada una representa un color de los chakras y de cada una de ellas sale un tipo de planta diferente ¿sabes? entonces pues me parece una pasada es que me parece una pasada o sea me mola mogollón o sea de verdad que yo sé que os he tenido abandonadas y que os gustan mucho mis podcast y tal pero que la gente entiende perfectamente que yo necesitaba tomarme un descanso pues porque al final no es fácil no es fácil gestionar pues todo lo que gestiono y bueno pues yo agradecidísima ahora sí puedo plantarlas aunque ahora no es época esa hila me las voy a guardar porque la época de germinar cositas es en febrero o marzo entonces ahora como no es época pues se quedan guardadas pero lo de los esos sí y luego a ver Sandra me regaló que tenía por su casa una canilla desde lana que dice que a ella le picaba mucho esta lana y me la regaló y yo la voy a usar y encima lo tengo muy claro en qué va a ser va a ser una bolsa de labores que le voy a copiar vilmente a Marta Mokaita Nits tejiendo gredos en Youtube porque me enamoré de la bolsa que se está tejiendo de estas que llevan luego la boquilla así y sí me voy a copiar vilmente Marta espero que no te importe un beso enorme que también vino a la feria y la voy a aprovechar a mí esta lana es verdad me encanta soy muy de lanas rústicas y yo agradecida muchísimas gracias Sandra vale luego a ver acogí acogí en Gold Dreamers cogí una cautiva porque yo no he probado la cautiva que es la hermana Gemeliers de la mota un pelín más fina para hacerme unos mitones para probarla para traerla a tienda y todavía no lo he empezado pero bueno he pedido un cargamento de motas a la tienda porque es que es que es que es que es que es una lana espectacular y pues eso tengo esta así en azules que ya sabéis que yo soy de azules pero si y de fosforitos si soy de todo del roble de la santa el moerino fino que es el de sus cabras y tal el color soria 2.0 vale que si Dios quiere y todo va bien espero poder volver a hacerles pedido algún día de estos para tener en soria los colores de soria pero es que como no está haciendo frío entonces pues eso y este es el color soria de este año y me lo cogí en el moer porque este es un moer calidad y no sé que me haré con él tengo por ahí unas verdes también muy monas este no tiene proyecto asignado pero no me podía no podía faltar esto es más es más yo lo había cogido en y David está ahí al otro lado de la pantalla viéndome lo había cogido en Merino Seda que es una de mis mezclas favoritas del mundo mundial y me dijo Miriam que te lo voy a cambiar que te tienes que llevar el moerino porque es verdad que cuando ellos grabaron un podcast yo le escribí y le dije oye que David que recuérdame por favor porque como estaba tantas cosas recuérdame por favor que me tengo que llevar el moerino de vuestro y vino y me dijo Miriam que te has cogido gracias David un saludo chicos así que pues eso aquí lo tengo y no tiene proyecto asignado pero solo hay que ver que es que es una puta nube de azúcar tío o sea es que que lanas madre mía vale otra voy a empezar a dejar por aquí luego Mario Genia de Chile me vais a pegar pues me trajo dulce de leche muy rico muy rico y esto que yo estoy enamorada de esto mierda que es de Chile no de Uruguay que me voy a ir solo a Uruguay a verte a ponerme hasta el culo de comer a los fajortitos porque el año pasado también me trajo y están brutalmente buenos así que ahora ya me lo como ves uy esto me lo tengo que comer ya caduca el día noche buena pues esto ya para comer isofacto me vais a matar me vais a decir Miriam que hostia tienes y con razón y con razón porque me hay que no sacar nada pero es que de verdad que uff uff he tenido uff necesitaba poner esto vale Mario Genia también desde Uruguay me trajo una barbaridad de cosas y lo voy a dejar para el último porque es que me gusta mucho todo vale luego ay se me han olvidado más cosas en cana con en can nos cambiamos las bolsas yo la de mi marca y la de la suya ves ya tengo otra bolsita de proyectos encima este tamaño me va muy bien para para joder pues para llevarla todo el día encima vale luego compré en Sandra de sansbag un porta agujas un estuche para las agujas porque ahora que voy vengo con las labores para aquí y para allá de la tienda a mi casa de mi casa a la tienda pues dije pues uno pequeño y así no me tengo que llevar todo el estuche del chagú por ahí de paseo que no me hace ni punto la gracia tener que sacarlo de casa con la pasta que vale las cosas claras entonces cuando fui que era tarde le quedaban y le quedaba esta que es igual que la bolsa que me regaló ella el año pasado y entonces aunque no lo voy a llevar junto porque esta va a ir conmigo a todos los lados de hecho tengo varias alumnas que compraron y lo llevan de estuche de labores este estuche y aquí le meten la tijera lo tal muy guay muy guay como tiene lleva varios apartados y tal es pequeño práctico genial así que este ya para usar también porque coño de estar dando vueltas con las agujas para una para el otro vale luego aquí aquí no queda nada porque aquí había un torrenillo aquí había un torrenillo que me bajó una persona a la que yo aprecio mucho y me dijo este año le tengo que bajar a varios chutes y me bajó un torrenillo metido aquí para que me lo comiera y me supo gloria gracias querida la realidad tal cual como la vida misma pues no pues no no me he preparado nada pues yo soy así tal cual y cuando me pongo me pongo vale luego tengo aquí otra bolsa esto de quienes a ver joder que ilusión entra y te dije que vinieron gallegas un saludo y me dio su bolsa claro joder y le decimos molo un montón hiladas y accesorios con su bruja su gato y tal un beso enorme gracias de venir desde Galicia y le he estado tomado por culo o sea es que ves es que por estas cosas yo me lo quería dejar guardado en la bolsa porque lo saco lo desbarato y ahora como ya no me acuerdo casi pues lo vuelvo a sacar y es como wow que ilusión hostias y estas tú hostias y pues eso que un saludo muchísimas gracias y también ellas se llevaron la mía y yo la de ellas claro pues bien chula claro esto es muy guay también lo de ser compañeras merceras hostia ahora que doy esto me hizo pues es que vino claro vino mucha gente que tiene tiendas en otras ciudades y pasaron a verme y tal y pues con muchas compras o sea vendemos las mismas marcas tío y me genera muy buen rollo y muy buen feeling el que vendamos las mismas marcas y que tengamos tan buen ambiente porque al final cada una tiene una tienda física y da un servicio a esa ciudad y entonces pues es lo guay y entonces pues es muy guay es muy guay pues eso pues el sentir el apoyo de otras tiendas y tal y de verdad que pues eso lo mismo que hay cosas que te duelen pues hay cosas muy positivas y todas estas son positivas todas 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 luego hay otra señora que esto esto también lo tenía que explicar porque hubo una señora que ahora mismo no me acuerdo como te llamabas pero si te veo me acuerdo de tu cara porque hay otra cosa los nombres no me acuerdo ni de uno pero de las caras de todas de hecho el otro día le mandé a una persona de Donosti eh sagrario que me estarás viendo su lana y me dijo si estuviste conmigo en la ferita no sé qué y como la grabé de whatsapp vi la foto y le dije ya sé dónde yo estaba afuera fumándome un cigarro en 3 de abril y un domingo por la mañana con un café y un cigarro en la mano y ahí era yo no bueno sigo que se me ha vuelto a parar así que voy a dar mi prisita porque ya me quedan cuatro cosas vale pues una señora me vino y me dijo un cuaderno este cuaderno que yo tengo aquí o sea aquí está planificada las dos ferias de lana de soria y los podcast desde que me compré este cuaderno que fue el podcast número 21 pues mira el doble bueno conclusión que lo he acabado ya me vino pues genial y se lo dije a ella lo estuvimos hablando en mi stand y me trajo este maravilloso cuaderno con un llavero y mi anagrama de mairemiendos y tal y le dije me viene de puta madre porque es que se me está acabando ya este cuaderno y así ya tengo un cuaderno para los podcast y me parece una fantasía de papel reciclado bueno es que es una fantasía todo o sea es que me parece maravilloso así que muchísimas gracias porque es que gracias universo gracias universo yo he de decir algo me he matado a trabajar como una cabrona pero los agradecimientos que me he llevado de muchísimas 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 personas valen oro 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 como todas estas cosas y los besos los abrazos la gente que ha venido a la tienda o sea gracias universo por devolverme todo mi esfuerzo en cariño de personas así de claro o sea gracias vale otra cosa luego esto ay mierda Olga Olga me regaló esto y una bolsa de labores que la tengo abajo se me ha olvidado una bolsa de labores yo la enseñaré y esto me lo voy a llevar por el escaparate de Halloween que sigo teniendo el escaparate de Halloween en la tienda pues sí que se ha pasado en Halloween pues sí pero que hasta el puente de la constitución no voy a poner la navidad así que ahora ya me lo puedo llevar al escaparate y encima solo dije para el escaparate de Halloween me viene de puta madre luego Malte Malte Ferbenza un beso enorme y muchísima fuerza que ya está en Valencia me trajo estos colgadores monísimos me los ha hecho ella para jugar en la tienda y me los tengo que llevar también uno y el otro vale es que este se me ha descurruciado se me ha descurruciado porque está ahí mal metido pero bueno que esto es poner luego en orden o sea que tampoco 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 hace falta es ponerlo en orden y ya y ya rulo otra vez y este y una piedra que me dio que esa la llevo conmigo en el bolsillo siempre ahora mismo no la llevo no ahora llevo otra pero bueno me regaló una piedra ella y yo nos entendemos que somos las dos así que nos gustan estas cosas vale luego es que ves es que es muy guay luego me vino una señora de Zaragoza claro ciudad vecina y me trajo dos cintas del Pilar que me encantan y es que además estos dos colores yo los llevaba esta puesta y esta en el coche y volverán al coche claro la medida de la virgen de Pilar y la gente que yo vivía hace muchísimos años en Zaragoza mi padre vivía allí durante unos años y yo iba todos los fines de semana allí y es que vivíamos en la calle Alfonso o sea que es que más céntrico imposible pues porque al final por su minusvalía era lo más cómodo para todos y seguro también ¿no? y entonces pues para mí estar en la plaza del Pilar pues era normal porque mi padre era ciego vendía cupones en la esquina de Santiago o sea la gente de Zaragoza pues lo sabe cuando yo os digo en la esquina de Santiago en la cafetería de Santiago de la plaza del Pilar ahí y en el no sé si seguirá estando había un ay lo decía este en la puerta del Caracol había una heladería ahí buenísima siempre bueno pues yo mis pues del 93 al 97 o del 92 al 97 sí al 97 pues estuve rulando por ahí yo tengo 100.000 fotos de niña pues allí en la plaza del Pilar y esta es la medida de la Virgen que yo desde casa no sé si ahora sí lo seguirán haciendo ahí en Zaragoza pero había a las 10 de la mañana a las 8 de la tarde todos los santos días cantaban las monjas ponían unos micrófonos que bendita y alabada sea la hora esto todos los días yo me lo aprendí de memoria así que me hace mucha ilusión pues porque la Virgen del Pilar pues bueno para mí es como un san santurio de aquí es de la familia es que iba todas las semanas con ella con mi abuela iba a misa todas las semanas allí o sea que yo a la iglesia poco pero mi abuela todos los días ahora se está dando cuenta de que no le ha servido de mucho que no le ha hecho caso nunca bueno tarde pero a tiempo así que esto todos cintas de la Virgen del Pilar y está una va para el coche y otra va para ir conmigo todo el día Virgencita del Pilar siempre tal luego tengo mis papeles y chavo no que me quedan más cosas me quedan más cosas a ver ganchillear que volvió a Soria luego lo añó un saludo bonita que ella es todo ganchillo tiene un podcast y tal redes sociales como tal pero tiene un podcast ganchillear que está muy guay chívera mariposi que me encantó vaya equipazo el dream team de Ikea Baracaldo que vino a Soria porque fue espectacular o sea es que que pasada o sea yo cuando salí a la mañana a grabar lo que visteis en el vídeo anterior la cola gavia y encontrarme allí bueno pues las primeras me saludan tal no sé qué y claro es que estaba Pilar también entre ellas y yo a Pilar ya la conocía mejor de la feria del año anterior y toda la banda de las de Ikea Baracaldo qué pasada mancho o sea qué guay o sea ves es que esto lo tenía que hacer yo ahora me estoy quitando un pesazo de encima porque entre el cargamento que llevaba yo de no he grabado no he grabado no he grabado y ahora volver a revivir todas estas cosas me está dando un chute de energía que son las 4 o las 4 de la tarde no he comido pero que tampoco tengo hambre o sea me estoy retroalimentando crochet para zurdos también pasó por la tienda por la tienda no por la feria no por la tienda esa es otra o sea yo no he visto una tienda tan fotografiada a la puerta con la presión abajada en mi puta vida o sea gracias a todas porque madre mía o sea yo de verdad os lo digo que es que que es que sois una gente increíble o sea increíble increíble bueno pues eso eh crochet para zurdos hiperventilanas otra si es que tengo mil cosas si es que yo estaba atendiendo y me iba metiendo las cosas a la riñonera a la riñonera mis entretelas también maría que guay que pasada conocerla fue un gustazo teje sueños o sea es que tengo un montón ahora ya si que las tengo que ordenar todas soy una puta desgraciada las tengo todas metidas en un bote y las chicas calesis que estuvieron por aquí y bueno pues ahí estuvimos haciendo cositas para pues para mandarle a joder y esas son las chapas que tengo y luego tengo una cosa muy importante que Karen me vas a pegar dos hostias el largo y duro todavía no me lo he comido menos mal que estaba en más al vacío que me escribió en la semana o así me dije me dijo ya te has comido lo largo y duro pues yo todavía no me he comido lo largo y duro pero esta tarde sí porque hoy no voy a salir de casera y con unas par de cervecitas frescas que tengo pues igual como eso ahora no voy a comer luego es que luego es que el otro lo dejo para el final porque es que me parece una barba o sea es que son la hostia después de la feria de lanas de Soria se celebró aquí el encaje de bolillos que se lleva celebrando 16 años y una de las personas que tejen conmigo en Soria está metida en la organización de todo esto de las bolilleras entonces me dijo que si iba a quería bajar a exponer y tal y entonces bajé a exponer y justo el stand que tenía al lado pues yo fui con toda mi educación del mundo a saludar a presentarme hola buenos días soy Miriam tengo una tienda de lanas y me dicen las dos estuvimos en tu feria salimos en la foto del merendero y yo ¿eh? perdona bueno si veis Instagram lo enseño por Instagram me quedé loca me encantó y es una tienda que está en hostia que pueblo es de Asturias uy que desjuincón bueno no me acuerdo del nombre desgraciada bueno total que compré tela compré un clean de estos porque aquí no hay donde comprar telas de pues muy bonito me parece muy bonito me parece muy pues para hacer pues varias múltiples cosas ¿vale? maceseres carteras pues eso muy precioso ¿cuándo lo conseguiré? de aquí a 20 años como todo porque si o sea si me voy a reencarnar 7 veces así que cuando tenga hijos y los tengo en algún momento ya les dejaré un escrito no tenéis absolutamente nada porque me voy a reencarnar y lo pienso gastar todo porque no tengo tantas vidas o sea necesito tener varias vidas para gastar todo lo que tengo y lo último eh María Eugenia y su marido que vienen todos los años desde Uruguay o sea gracias infinitas universo porque me parecen dos personas maravillosísimas eh vinieron el año pasado si veis el podcast del año pasado me trajeron lanas de las manos del Uruguay y este año también y eh bueno este año tengo estas dos azules que me parecen una puta pasada que es un grosor bastante majodeca harán y con esto me puedo hacer un jersey muy guapo o sea es que joder universo gracias de verdad o sea que mal lo he pasado por algunas cosas pero es que es que esto es que esto es a mi lo que me hace seguir adelante el cariño de todas y cada una de vosotras que estáis al otro lado tío o sea es que es que no puedo no dicen no ayer compartí una historia en Instagram que cuando tú das al final la vida te lo devuelve no sabes si de la misma forma o no y yo de verdad he quedado de mí bueno hasta pues hasta límites sobrepasándome mi propio límite de quererme a mí mismo y todo esto a mí lo único que me demuestra es que algo bien estoy haciendo ¿no? o sea no no sé el qué pero algo bien estoy haciendo es muy probable es muy probable soy consciente de que haya mucha gente que no ya no soy de su agrado y bueno pues pues ya está la vida es así ¿no? al final la vida la gente pasa por la vida para 5 o 10 minutos para toda la vida o para un segundo y ya está pero no sé estoy yo con mi conciencia estoy muy tranquila de todo y y esto me demuestra de que algo bien estoy haciendo ¿no? o sea que al final cuando tú trabajas mucho de forma altruista por la gente pues por hoy me ha pasado una compañera de las personas que ha bajado que por cierto me lo dejo en la tienda pues una de las personas que ha bajado a la tejequedada de hoy me ha dado un regalo algunas cosas relacionadas con el tejer que he dejado en la tienda y cuando lo he visto después le mando un mensaje para darle las gracias ¿no? me ha dicho Miriam es que solo por lo que estás haciendo por esta ciudad y la verdad que joder que para mí es mi ilusión y también mi salida de la movida esta que tengo en el brazo pero joder es verdad que quizás que si yo no hubiera dado el paso ¿qué hacemos? seguimos sin tiendas y seguimos en un sitio donde poder quedar tranquilamente a tejer y tal y pascual pues también que el poder unir a personas y que se estén conociendo el tejido con el mismo nivel enseñar a la gente el otro día recibí un halago que me dejó fascinada una señora de las que llevan toda su vida tejiendo o sea una señora jubilada ya con sus años y tal me dijo algo muy bonito y yo de verdad que joder que llevo cuatro meses con la tienda esta señora estaba viniendo a clase y yo le dije las labores y tal y me dijo mira Miriam te voy a decir algo yo me sentí muy orgullosa me comparo con Ana Mari Ana Mari es la persona que yo para mí ya lo habéis visto siempre es la persona que siempre creo que es mi Stephen Westoriano sabes la que a mí me ha enseñado todo no se cortaba de medio pelo de sacarte las agujas y tal parece una o sea una merced increíble o sea mi objetivo de vida es ser esa señora a largo plazo ella estuvo con su tienda 35 años ¿no? y pues sí me gustaría ser Ana Mari me gustaría jubilarme como se pudo jubilar ella dedicándote a tu pasión ¿no? y me dijo que me enseñaba tan bien como Ana Mari digo es que aprendí de ella y para mí eso fue decir hostias algo estás haciendo bien sabes aunque luego no seas de agrado para muchas otras cosas o personas pero bueno algo estoy haciendo bien y ya está y esto es la prueba de ello así que venga sigo manos del Uruguay estas azules que son un puto flipe o sea Mari Eugenia y tu marido o sea sabéis que me tenéis para lo que necesitéis o sea gracias Universo por ponerme a gente así en el mundo bueno estas son dos luego como saben que me gusta tanto lo cebreado me trajeron estas que me parecen una puta fantasía o sea es que me gusta mucho esta lana ah mira pues yo tengo un par de proyectos un proyecto empezado con estas lanas también de corralito es que qué bonitas joder o sea qué bonitas luego esta otra que es una fantasía que esta va a caer un gorro fijísimo en crudo con pintitas en fosfuritas estas todas son de las manos del Uruguay y esta ya es una puta explosión porque esta es de Chile tejeritas y bueno bueno gracias por traerme parte de Latinoamérica a mi tierra latina también España y gracias de hecho creo que paulana tenemos la misma madeja creo que el otro día la estaba subillando y dije uy yo esa madeja la tengo así que estas cosas son muy guays porque al final joder tener aquí bueno para la gente de Latinoamérica que me está viendo es de tejeritas el color colibrí neón vale 25% super guay 25% nylon es que es tan guay que gente de habla hispana estemos tan lejos todos unos de otros y podamos tener las mismas lanas que yo lo tengo gracias a que Mario Eugenia me la ha traído o sea porque yo bueno el año pasado sí que compré una feria de lanas de Madrid lanas de joder de chilenas pero claro pues eso es que es brutal o sea claro yo cuando vi el otro día paulana ovillando esta podcaster de allí de Chile tal igual y que dos podcasts a diferentes puntos del mundo tengamos la misma madeja y tal y Pascual pues ya está pues y eso pues ya está yo creo que ya vale no o sea que pasada creo que se queda un podcast largo y eso que no paro o sea que me quedo tatatatatata que gracias infinitas a todas y a cada una de las personas que pasasteis por la feria a saludarme a darme un abrazo a darme vuestro apoyo vuestro cariño y todas estas cosas que gracias universo por por seguir aquí como estamos heriendo todo lo que tenemos que no somos conscientes de todo lo que tenemos solo hay que ver pues eso lo que ha pasado en España ahora para perderlo todo y y nada deciros que la vida es maravillosa que vuelvo a estar por aquí que solo tenía que sacarme este de stand by necesario porque todo el mundo lo necesita y que nos vemos el mes que viene con vlog más señoras vídeo diario ah creo que voy a empezar a grabar antes porque es que si no no me pillo los dedos con el día de la noche buena y no no así que creo que empezaré a grabar a finales de noviembre para que tengáis es que creo que es la mejor manera de gestionarlo que lo vais a ver en riguroso diferido como dirían Fran y Iván más dejas tejerlo en todos sus directos pues el vlog más de este año en vez de ser el mismo día y subir el vídeo el mismo día el día 1 subiré lo del día anterior el día 2 subiré lo del día 1 el día 3 subiré lo del día 2 y así porque creo que es la única forma o dos días antes porque es la única forma de yo no pillarme los dedos y poder subir vídeo diario porque es que si no es imposible teniendo la tienda abierta hasta las 8 y media tarde que no llego a casa y tal es inviable es inviable así que veréis un vlog más en riguroso de hibrido pero bueno pues me acompañaréis a decorar la tienda me acompañaréis a cocinar estoy pensando recetas recetas aquí ir escribiendo ir escribiendo que yo el otro día cociné algo y dije uuuh esto va para blog más y nada pues eso un vlog pues como y que nada que muchas gracias a todas que os quiero el copón que gracias por todo cariño apoyo recibido y todo lo que colaboráis conmigo la vida es maravillosa y aunque tiene sus luces y sus sombras pues eso la vida es maravillosa y si Dios quiere también os presentaré nueva madeja de más remiendas pronto así que nada que paséis un maravilloso fin de semana que os quiero el copón y que ya estoy aquí de nuevo con las pilas cargadas para seguir dando muchísima guerra y nada que me deis que dejéis vuestros comentarios que os quiero leer que es que que sí que no he contestado que soy una vaga que contesto el primer día por eso hoy lo voy a subir hoy y así mañana tengo todo el día para poder contestar bueno todo el día no porque tengo que hacer cosas pero así puedo contestar porque luego ya encuentro en el bucle de la semana olvídense y que pues nada que gracias 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 que suscribáis que si nadie no me que si alguien no me conoce todavía suscríbete dale like ya está es muy fácil suscríbete dale like y ya está y yo seguiré generando contenido que gracias infinitas que nos vemos donde haga falta donde haga falta o sea que no hace falta venir a Soria que yo me puedo desplazar también a otros sitios que espero cruzarme con muchísimas de vosotras en Madrid el viernes que que estoy para lo que me necesitéis que mi tienda es vuestra tienda mi tienda es vuestra casa y que de verdad que gracias gracias y gracias 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 venga ahora voy a ver si como las 4 y media 4 y 5 no pasa nada esta tarde no trabajo esta tarde no trabajo y mañana tampoco no pasa nada love yous gracias infinitas nos vemos pronto nada si quedan 20 días ya para hablar más venga adiós chao chau